Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Madre 2021 Vamos a continuar aquí nuestra versión de la futbolística Vamos a continuar aquí con el Chelsea Si recordáis nos hemos quedado dos, habíamos jugado dos partidos Uno fue contra Olimpiados dentro de lo que viví siendo la fase de clasificación de la Champions Un partido que finalmente empatamos 1-1 Nos empataron el minuto, pues no sé si llegamos a ser el minuto 90 Que nos empataron, 88 o algo así fue Es decir, en los minutos finales del partido Y finalmente un empate en el que nos deja líderes clasificados matemáticamente Al igual que lo aporto, lo pasaje como segundos Y con la última jornada que disputará el Oporto y el Chelsea Con lo cual veremos a ver qué ocurre Es decir, aunque nos gane el Oporto, sí que es verdad que pasaríamos a la siguiente fase Pero como segundos, que a lo mejor luego quedamos segundos y tenemos suerte en el sorteo de Champions Puede ser, pero de primera vez quedar como primero del grupo, pues es mejor Y luego tenemos un partido contra el Barley, un partido de la Premier League Con lo cual veremos a ver qué sucede Se entregan unas primeras en el partido del Oporto El partido del Oporto me espera un partido sinceramente realmente disputado, complicado No me espera un partido nada fácil Los dos no estamos jugando mucho Y bueno, sí que es verdad, la parte positiva o más positiva de todo esto Es que nos sirven dos de tres resultados Es decir, todo lo que no sea perder, nos sirve Si ganásemos, pues mira, ganaríamos incluso sobrado de puntos Meto de tensión, con la cuestión de disputar metos esperados Bueno, y si llegásemos a empatarse, que diría todo como está Nosotros primeros a un punto que respecta al segundo y ya estaría Con lo cual nos sirven esos dos resultados Todo lo que sea perder, si que no nos sirve, pues ellos se pondrían por de antes Y nosotros pasar pasaríamos, o sea, no sería una locura Pero claro, sería una partida perdida, ¿no? Pero bueno, veremos Al fin y al cabo, a ver, lo importante es clasificarse Y estaríamos clasificados sí o sí Con lo cual veremos a ver qué ocurre Luego en Liga, a ver si podemos ganar Mira, empatadas, a ver si podemos ganar en Liga Jugamos con el Barley, que van de 15 segundos Es un partido en el que deberíamos de ganar Además, jugamos en nuestro estadio Jugamos en Stamford Beach No debería ser un partido en el que deberíamos tener excesivos problemas Pero bueno, ya sabéis como un poquito es nuestro Chelsea, ¿no? Que es un poco inestable, por decirlo de alguna manera Aunque sí que es verdad que hemos mejorado una auténtica barbaridad Allí de Nali, Moussa Dembélé Este Moussa Dembélé es bueno, a mí me gusta, tío, Moussa Dembélé A mí me gusta No es muy caro, fijaros Entre 30 y medio y 69 Lo recomienda muy bien No sé Es un jugador que me llama la atención Valverde carísimo A ver, es que Valverde es muy bueno Muy bueno, muy bueno 166 millones Y aquí tenemos el 4-4-2 de Loporto Y ahora vemos exactamente cómo salimos Me imagino Yo tengo más o menos una ligera idea De cómo le podemos salir a los portugueses jugando Yo ya he pensado en la formación Espérate, esto es importante Mira Vamos a poner aquí entrenamiento táctico Tenemos que empezar a subir la familiaridad táctica de una maldita vez Vale Esto lo vamos a hacer por un lado Y aquí lo vamos a dejar Vale Entonces, ¿qué es lo que yo más o menos haría? Yo haría, digamos, la formación que hacemos de siempre Y eso no lo cambiaría Porque sí que es verdad Que eso nos da un buen equilibrio Esto es importante también ¿Se han producido el número de empleados permitidos actualmente? Actual Límite, límite Vale, aquí estamos a tope No, límite O sea, podemos tener un fisioterapeuta más Y un científico deportivo Vale, podemos tener un fisio y un científico deportivo más Seis ojeadores más Podemos tener Tres analistas de contratación ¿Nes? Pues me ha dado un este Vale, pues nada Al Sevilla quiere Abraham A ver, de primeras Abraham yo no lo voy a vender No vine a responder De primera A ver, también es verdad que hablar de estos temas En este momento de la temporada Que es el comienzo No me gusta Vale, pues ya estaría la rueda de prensa Vamos a ver Es una rueda de prensa donde me han preguntado Más que por el propio partido Que solamente hubo una pregunta ¿Qué crees que pasará? Quitando ese aspecto Me han preguntado sobre el rendimiento de Mateo Kovacic Sobre el rendimiento de Mount Y sobre Ah, y sobre lo del Sevilla con Abraham ¿Vale? A nivel de Mount A nivel de Kovacic Simplemente Bueno, sobre todo Mount Digamos que Mount Diciendo el pedazo de nivel en el que está Y siendo así Está muy buen nivel El tema de Kovacic Diciendo que si Kovacic encajaba en mi esquema de juego Me imagino que es porque no juega mucho No lo sé Y luego el tema de Abraham Pues por la oferta que habéis visto ¿No? Y con respecto al partido Si creo que puedo Si podemos ganar el partido Bueno, tenemos aquí La reunión de Geo Puerto Matías Ginter Ah, este juego lo estuvimos mirando para ficharlo Matías Ginter Lo estuvimos mirando para ficharlo Oye, pues 8.25 Creo que lo podríamos Ah, no No, 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 no Pero la verdad es que no tienes No, a ver Como centrarnos viene bien ¿Cuánto me da lateral derecho? Pero bueno Principalmente lo pondríamos de central La verdad es que si era un central Que no nos vendría Nada, nada, nada mal Nada mal nos vendría Nada mal Vale, a ver Kovacic nos doy Si el cupere de 4 y guarde Vale, 3 jugadores se recuperan de la lesión Y en gol de KT sigue teniendo 75 minutos Recordemos que en el partido anterior También estaba para 75 minutos Y jugó unos 70 minutos aproximadamente Fue algo así Y la verdad No hubo problemas A nivel del equipo Bueno, vamos a ver ahora que sacamos Porque sí que es verdad que Es un partido importante Quiero pasar como primeros Además es que si pasamos como primeros El club gana más dinero Lo cual a nosotros nos viene bien Entonces veremos un poquito Qué hacemos, ¿no? Porque alto riesgo de lesión Este tiene bajo premio en lesión No sé Ahora veremos A ver, he hecho alguna modificación en el equipo ¿Vale? Como os comento A nivel de suplente no he hecho ningún cambio ¿Vale? Los suplentes no he hecho absolutamente nada Pero sí hay titulares He metido a Timo Berrer por Abraham O sea, los jugadores que he quitado Son todos que tienen una altísima carga de partidos Que tienen pinta de que estaba a punto de romperse ¿Vale? Entonces, he puesto a Timo Berrer por Abraham Aquí luego Vinicius, Maundi, Hotz Nadie los ha dejado Kanté, que estaba en otro puesto Lo he puesto en mi centro más defensivo Y he puesto a Fabián No está a Mateo Kovacic Luego, la línea defensiva Es exactamente la que estaba puesta Excepto por tema de Marcos Alonso Que le está dando descanso a Chilwell Luego, ah, bueno Y el portero que va a poner a Kepa ¿Vale? No lo había visto Luego, a nivel de estrategia He cambiado la mentalidad Estaba en positiva Lo he puesto en equilibrada Incluso, incluso Dependiendo del partido Pondría en cauta Inclusive Pero bueno Y esto realmente Lo hemos dejado todo Y la única modificación Que ha habido Es esto Lo de Marcos de Entradas Más férreos ¿Vale? El resto seguiría igual Y lo de la mentalidad Vamos a salir Como os digo Equilibrada Pero Dependiendo si vemos Que el rival está muy potente Muy tal Muy no sé qué Cambiamos a Cambiamos a A otra distinta Y ya estaría ¿Vale? Porque realmente Lo que os digo El empate no sirve Entonces, bueno Veremos Vamos a intentar animar A los jugadores Lo de la prensa Y venga Vamos allá Muy bien Pues vamos a por el encuentro Venga Vamos allá Esto empieza ¿Vale? Creo que tenemos falta A favor de Sí, a favor de ellos ¿Vale? Cuido con Felipe Anderson Ha ido bastante cerca el disparo No ha ido nada mal El tiro No ha ido nada mal Era un tiro complicado Porque era muy muy lejos Pero sí que iba bien direccionado Además iba muy fuerte Eso si va a puertas gol Si va a puertas gol Va un poquito más abajo Y eso entra Vaya saque de banda Es pelicueta más horroroso Qué horror de saque de banda Venga Fabián Buena Vamos en golo Venga vamos 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 Bien Vinicius A ver si Vinicius puede seguir Con su buen momento Porque Vinicius lleva varios partidos Marcando Bastantes además Lleva cuatro partidos seguidos Marcando Vamos Buen centro El centro era buenísimo Era un centro muy bueno Porque era una muy buena dirección Y va fuerte Y va bastante bien Y va fuerte Pero en un exceso Quiero decir Vale Fijaros como defiende el Oporto Se nota ahí claramente El dibujo que está Madre mía Vinicius Vaya es fuera de juego Vale Perfecto Vale fuera de juego Ah fuera de juego Atimo Verne Si quiere Vinicius Ahí está el tiro de Vinicius Junior Oye no es por nada Pero Vinicius está a un nivel espectacular Es espectacular Nivel increíble Papetti no queda al suelo Si me pone que Papetti No queda al suelo Pienso que sería falta Y no la pito Porque no me jodas Maguiudero es Pinilla Pero podría seguir jugando Vale En gol o cante Bueno igualmente En gol o cante No aguantaría todo el partido Estaba para 75 minutos Lo que pasa es que ahora Con este golpe Que pone ahí En la amargulladura Puede que dure Menos de lo que dura De lo que iba a durar En una primera instancia En una primera instancia ¿Cuánto puede ser? Pues pueden ser 70 60 minutos Lo que sea ¿Portero? Eh... Qué tragada Qué tragada Qué tragada De qué pa' chaval Se la ha tragado Se la ha tragado Se la ha tragado Qué parrizabal Es una tragada espectacular Lo vamos a ver aquí repetido Es una tragada brutal Aquí bueno En gol o cante No gana el salto aéreo Es normal Es el cante Pero mira Es un pase muy malo Y mira el portero Madre mía Qué tragada ¿Por qué no la ha cogido? Es un mal pase La idea del pase era buenísima Era muy buena la idea del pase Era muy buena Pero es un pase que se va muy mal Es un pase que va claramente para el portero Pero claramente Y no la coge Es una tragada espectacular del portero Bueno El tema de la portería Sigue Sigue dando de que hablar Sigue dando de que hablar El tema de la portería La portería es un poco desastre Pero Mendy es igual O sea Yo sé que ahora Otro palo Llevamos dos palos Sí que es verdad que uno fue ilegal Pero dos palos Llevamos ya Sé que de alguno diréis Pero algo lo pon más a Mendy Mendy es igual O sea Mendy no es que De algo diferencial De mejor o peor Mendy es exactamente igual Entonces Pues es lo que hay Me da un poco de rabia Llevar dos palos Me da un poco de rabia Vamos a poner un momento Pausa de esto Sí que vamos a cambiar aquí Un aspecto Vamos a poner esto de aquí Vamos a cambiar eso Y yo creo que en líneas Generales lo demás Lo vamos a dejar Sí Vale vamos Confirmamos Venga Vamos allá Bueno A ver No ha sido un mal primer tiempo La verdad O sea Realmente yo veo el primer tiempo Que hemos hecho Y digo ¿Ha sido un mal primer tiempo? La realidad es que malo, malo No ha sido Lo que pasa es que coño Nos hemos encontrado el palo El rival Se ha encontrado la cagada De nuestro portero Y al final Pues el gol En papeti Vamos Estamos a un gol Realmente estamos a un gol De ponernos líderes otra vez O sea Tranquilidad Tranquilidad Vamos en golo En golo estaré a Suneco en amarilla Bueno igualmente Lo vamos a hacer En 1.260 Lo vamos a tener que quitar ya Voy a ver Como queda esta jugada Tío Es que es increíble macho Es que es increíble Es impresionante A ver Involucante Vamos a poner a Kovacic Es que estoy Bueno aquí tenemos 5 cambios Vamos a meterlo a él Vamos a ver Vamos a meterlo a esta Abraham no lo veía Por la derecha Vamos a meter a Isco Llevaría 3 cambios Si Llevaría 3 cambios Ahora mismo Bueno Thiago Silva Vale Voy a hacer 4 cambios de golpe Me queda un cambio todavía Me queda un cambio Entonces me queda un cambio Con lo cual Vamos a hacer 4 cambios Uno es más que nada Por el tema de la amarilla Los otros por más Del nivel de rendimiento Y bueno Vamos a ver que tal Y lo de Timo Werner Es increíble tío Como falla gol Es el cabrito Como falla gol Además el delantero centro Creo que me da rabia Porque si obliga a fallar Es un medio centro Pues bueno Un central Pues digo Mira Bueno Vale Pero tío Un delantero centro Delantero centro O sea Delantero centro macho Me parece increíble Vamos Bien Thiago Bien Thiago Muy buena Cuidado Cuidado Eso es Venga Mount Vamos Isco O en pase Está un poco escorado Penalti Yo creo que toca Penolta Yo creo que toca Pelota Yo digo que toca Pelota Joder Me digo penolta No sé por qué Yo creo que toca Pelota Pero bueno Yo lo pido Ya sabéis Que buena Vamos Que nivel de Isco Nivel brutal de Isco No quería realmente Que jugara Isco Porque quería Isco Titular el próximo partido Sin ningún tipo de problemas Pero el partido Se había puesto un poco feo La jugada es muy bonita Y Vinicius Junior Otro gol más Otro gol de Vinicius Mira el pase Isco Es una barbaridad El pase Isco es una auténtica barbaridad Es una barbaridad de pase Y luego Vinicius Junior Otro gol más Macho El Vinicius no para de marcar Es increíble Pues nos volvemos a poner líderes Ahora mismo Falta de 20 minutos Para que acabe el encuentro Muy buen gol la verdad Y tíos A ver No merecíamos perder el partido No estábamos jugando mal El primer tiempo no estábamos jugando mal Lo íbamos perdiendo Y en este segundo Incluso parece que estamos jugando Mejor todavía que el primero Aún mejor Para tirar Vinicius los tiros de larga distancia No los tiene muy bien cogidos No me jodas No Si no puede ser Qué asco Quién ha sido el central Tío Quién ha sido el central La Habana ¿Quién eres? Tiago Silva Es Tiago Silva Es Tiago Silva Este es Tiago Silva Tiago Silva Qué cagada de Tiago Silva Tío Pero cómo haces eso Tiago Silva Con el central bueno que eres Tío Pero cómo haces esa cagada Es una cagada enorme Qué cagada Oye no es por nada Pero me da mucha rabia Los dos goles del rival Fueron dos por dos fallos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué revisa? No me he enterado ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿No me he enterado? Bueno Márcalo y ahora lo vemos Vamos ¿Qué ha pasado? Van a pasar repetido el penal O sea el penal A ver El penal Para ¿Qué ha pasado? ¿Dónde puedo? Si le doy aquí Me sale solamente el penalti No No Este es solamente el penalti ¿Cómo puedo ver? Tío ¿Cómo puedo volver atrás? ¿Vosotros hiciste el penalti? ¿Cómo puedo? Aquí A ver Pon directo Vale Y retrocede Juego anterior ¿Es este el penalti? Este es play ¿no? A veces rápido Play A ver ¿Este es el penalti? ¿Puede ser? A ver Creo que este es el penalti ¿Cómo? Pero si es que no lo toque No lo entiendo Pero si es que no lo toque En ningún momento A lo mejor no es el disco Yo creo que no es el disco Vamos a mirar el área ¡Ah! Es Abraham Le tiran a Abraham Es penalti Mirar Mirar el área Mirar Abraham Este es Abraham ¿Lo veis? Aquí Abraham Mirar Abraham Mirar Abraham Todo el rato Mirar Abraham Mirarlo 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 ¡Pum! Es penalti Abraham Es penalti Abraham Por eso lo ha pitado Es penalti Abraham Pues que tontería Es una tontería de ellos Es una tontería espectacular De Loporto Es una tontería enorme Brutal Es una tontería que flipas No me jodas No me jodas de la defensa de la defensa de mierda Tío Que asco De la defensa De la defensa Y el porter Son más malos Tío Más malos ¡Ojo! 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 Oye de verdad Machu ¿Le has copiado a Timberrera Falta o qué pasa? Cuidado Mout Fuera Vale, presionamos Nuestra 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 Bien, Thiago No la cagas esta vez Bien, Thiago Bien, cuidado Kovacic Cuidado Kovacic La lía La lía Tiene una pinta de liarla Tiene una pinta de liarla Bastante intensa Qué buen pase disco Creo que no era para Mout Pero bueno Qué buen pase disco Acabala Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó El encuentro Vale, voy a hacer ya el último cambio Meto a Fouma Para que escase un poco No sirve tanto el 3-3 como el 2-3 Con lo cual, perfecto Golazo espectacular Eso sí, es un golazo brutal Brutal el gol Muy bien Pues al final, mira Hasta ganamos y todo Eso sí, la defensa es un desastre, chicos O sea, es que es increíble, tío Es que los dos goles del rival Ha sido dos cagas espectaculares Una del portero Que no sé qué cojones hace Que no la agarra Y la otra cagada de Thiago Silva Pero increíble Parecía un cono Pues al final, mira Ganamos, con lo cual Vamos a elogiar Eso ha sido muy especial Ficilidades, además Remontando el partido Y además no hemos jugado mal Quitando el tema de la defensa No hemos jugado mal Con lo cual, muy bien hecho Muy, muy bien hecho En gol o grande lesionado Entre unos días Para el partido Siguiente falta Pues bueno En teoría podría jugar ese encuentro Por cierto Se han jugado también Otros partidos de la Champions ¿No? Los otros encuentros Que se tienen que jugar Y simplemente Os estoy mostrando esto Porque realmente Os daría un poco igual ¿No? Por ejemplo Que el Gladbach Le empate al Inter y tal Pero quiero que miréis Que el Liverpool Le ha marcado 5 goles Al Barcelona Y el Shaq Tardones Le ha marcado 2 goles Al Real Madrid Simplemente quería Enseñaros eso Que me parece muy llamativo A ver Le ha metido 5 goles al Barcelona 5, 12 penaltis Eso sí Pero 5 al Barcelona Y el Real Madrid Perdió 2 a 0 Simplemente quería mostraros eso Para No sé Me llamó mucho la atención En plan Jodir, madre mía Os iba a enseñar simplemente Que el Barcelona Perdió 5 a 0 Y luego vi el del Real Madrid Y dije Bueno esto hay que enseñarlo Si o sí Esto hay que enseñarlo Si o sí Que por cierto En la rueda de prensa Simplemente nos han preguntado Bueno sobre el partido Como creo que habíamos jugado Y luego también De que cuando salió La fase de grupos Que nosotros no estábamos Entre los favoritos De clasificarse Y nos hemos clasificado Como primero Entonces simplemente Pues puse ahí una charla De recitar a los jugadores O algo así Y ya estaría Y al final sí que es verdad Pasamos de primeros Algo importante Y vamos a ver si Tenemos suerte Y nos da Bueno nos da un sorteo cómodo La Champions no la vamos a ganar Creo que eso Todos lo tenemos muy claros Muy 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 claros Pero el objetivo de la Champions No es ganarla Por ahora al menos No es el objetivo Ganar la Champions El objetivo de la Champions Es quedar Que no me acuerdo Cuáles eran competiciones No sé si lo pone por aquí Pero aquí Llegar a cuartos de final Este es el objetivo Vale El objetivo es llegar a cuartos Es el objetivo que nos han puesto Con lo cual Es lo que vamos a intentar hacer Por ahora pues bueno Ahí vamos Sí que es verdad Que el link Tenemos que calificarlo Para Champions Bueno Todavía queda por suerte Aquí llegar a cuartos Vamos bien por ahora Hemos quedado líderes Hemos quedado primeros Y además varios puntos Y aquí tenemos que llegar a la final Y bueno Todavía estamos en tercera ronda Así que Veremos a ver que ocurre Aquí Espero que la rueda de prensa Sea cortita Porque os la vais a comer Con patadas Ehm Es eso Joder tío Es que Buah Tiene pinta de rueda de prensa larga Buf Es una pieza Oh chicos Rueda de prensa larga Buah Bueno lo hago soltar Bueno pues ya estaría La rueda de prensa Vamos a ver Es una rueda de prensa larga Extensa Y dura A ver Varias cosas Primero me han preguntado Por el balón de oro ¿A quién se lo darías? No había ningún jugador del Chelsea A ver Tampoco me sorprende Pero no había ningún jugador del Chelsea Así que dije Cristiano Ronaldo Luego Ehm Por el desarrollo Mira estamos segundos ahí Estamos segundos Luego eso por un lado Por otro lado me preguntaron Si íbamos a hacer rotaciones en el partido Dije que las rotaciones son muy necesarias Ehm Vale Eso Eso comenté Y Ehm Ah El momento de forma de Vinicius También Elogió el momento de forma de Vinicius Jr También me elogiaron el momento de forma de Isco Ehm De esos dos Me lo O sea Lo llegaron a comentar Yo simplemente dije que sí Que es verdad Que es un muy buen nivel y tal Eh Sobreís que incluso hicieron una referencia más De si es un jugador indispensable Y dije que sí La verdad es que No tenía ego Que Isco es un jugador Realmente importante Ehm Y diría que un poco más Popetti por cierto Bueno Popetti estaría bien Havers también está bien Bueno En lías general Estos los jugadores están bien para jugar todo Menos Pulisic Que estaría para 60 60 minutos El Liverpool a ganar el Manchester United Y bueno Muy ofensiva Sí claro Y luego defiende mi madre No te jode Si defendemos Madre mía Este tío Mi segundo tiene cosas muy buenas Pero lo de la mentalidad No lo termina de clavar Bueno Vamos a ver ahora que equipo sacamos Y os muestro como queda A ver os comento Al final he hecho muy pocos cambios Más que nada Porque hay mucho lesionado Que pensaba que iba a poder jugar Algo al menos Y la realidad es que no Yo por ejemplo pensaba Que Havers iba a poder Disputar unos minutos Pero por ejemplo Dice que no está el todo recuperado Así que habría que vigilarlo Y no me la quiero jugar Entonces vamos a Pulisic por ejemplo Que pone que estaba para 60 minutos Dice que va a pasar los entrenamientos mañana Y así tal Con lo cual Es un partido en el que vamos a tener que hacer varios cambios Al final simplemente Lo único que he hecho Es meter a Isco Aquí en banda Quitando a Hatsuno Doi Y el resto se queda bastante igual ¿Vale? O sea Bueno y Tomori Bueno sí Tomori No son de dos titulares Porque por ejemplo está Mateo Kovacic Está Tomori No son de dos titulares Pero es un poco lo que hay A nivel de estrategia y táctica Salimos con esta mentalidad Y esto no hemos comido absolutamente nada ¿Vale? Bueno Ponemos otra vez lo de tirar de lejos Que a veces no funciona A veces no Veremos hoy Y lo demás está exactamente igual La mentalidad Bueno Podríamos Vamos a sacar positiva Si queréis Podemos sacar una mentalidad positiva Así que bueno Vamos a por el encuentro Al final es un equipo casi titular Digo casi Porque no Falta el tema del Tomori Que yo soy más de Papetti Al menos por ahora Y faltaría Pues ¿Cómo se ve este chico? El alemán Havers Faltaría por ejemplo Faltaría Pulisic Pero bueno Está bien Vamos a animar a los jugadores Vamos a decir esto Y vamos a por el partido Venga Vamos a por el encuentro A ver que sucede Y a ver si ojalá Nos llevamos los tres puntos ¿Tapop importaría? Menos mal que esto no es el FIFA Aunque realmente Pop el FIFA No sé por qué dicen que es tan bueno Yo me imagino que sea No sé Venga Mateo Uy Madre Pues Vaya jugador De Mateo Govacic Además tiró bien Le falta un poco de potencia Así que es verdad Pero tiró muy bien Un tirón sumamente colocado Va de ellos Por lo tanto no hay fuera de juego Nuestra Falta de quién Falta Amarilla Amarilla Vale No, no Creo que me la han perdonado Sí, me han perdonado Amarilla A ver Ahí Chilwell lo hace muy bien Es decir Chilwell dice O toco pelota O hago falta O sea Pero no puede pasar el rival con la pelota Lo hace muy bien Calcula mal El salto que hace es muy malo Pero a partir del salto que hace malo Uf, qué pena A partir del salto que hace malo Lo corrige Haciendo esa jugada Una jugada que Le agarra un poquito Y bueno Ya el árbitro Pues nos quiere o no Nos quiere librar Entonces Una cagada de Chilwell Que a través de esa cagada Lo hace bien Para arreglarlo ¿Me explico? Y bien Y podría haber sacado Amarilla Perfectamente La verdad Perfectamente Así es la presión Nuestra Nuestra Bien, Tiago Bien Uy, qué cagada de Tiago Uy, qué cagada de Tiago Perder una pelota En nuestro propio campo Con el equipo saliendo Es peligrosísimo 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 Porque además Anima al rival A seguir con esa Gran presión Que puede estar ejerciendo Que puede ser complicado Sácala Bien, Tomori Mateo Bien, bien defendida Bien defendida Vamos, Mateo Pues macho Las conducciones de Mateo ¿Cómo has dicho? Venga, Vinicius Hazlo, hazlo Hazlo Tienes un buen regate Vale, tampoco es mal Vale No es mala idea Un poco más de fuerte el pase No vendría mal Pero la idea no es mala ¿Habrá? Vamos Vamos No Pero si no ha levantado El banderín El linier no ha levantado El banderín No lo ha levantado El linier no lo ha levantado El linier no lo levantó Tío, mira que me quemían De linier A ver Es fuera de juego No lo tengo nada claro No lo tengo nada claro Si es fuera de juego A mi la línea Si ya tengo dudas O sea Mirando al jugador Tengo dudas Y mirando las líneas Tengo dudas también O sea Dejémoslo en el que es Y ya está Vale Pero Pero bueno A ver Pues final del primer tiempo A ver Estamos jugando bien ¿Qué queréis que os diga? 10 disparos 3 a puerta Solamente 1 al rival 1 gol anulado No estamos jugando mal Lo que nos está faltando Es marcar Simplemente lo único Que nos está faltando Nos está faltando El marcar el Marcar el gol Es lo único que falta En el encuentro Todo lo demás Lo estamos haciendo Es decir A nivel defensivo Estamos muy bien Estamos quedando muy bien Las jugadas Estamos chutando Lo estamos haciendo todo Nos falta simplemente Que la pelota entre en portería A ver si es esta Vamos Es esta Vamos Sí señor Bueno Nos viene muy bien 4 minutos después De empezar el segundo tiempo Me hizo más Con una falta Muy bien tirada Aquí hicieron muy bien tirada La falta está muy bien tirada Nos adelanta Creo que es el primer gol de falta Que veo en este fútbol manager Muy bien Bueno y ganaríamos 4 puestos Porque estamos décimos Y ahora mismo sexto Sí que es verdad que todavía falta Por jugar partidos Pero por ahora estaríamos así Vale Bien 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 Vale 1.265 Vale 1.267 Ponemos pausa Estamos en un momento clave del partido Mira que está el Palace Que es nuestro próximo rival Está empatando Vale Vale Es lo justo lo que quería A ver Mount está muy cansado Vamos a meter a Fabiar Por Mount Vale Y Y de primeras Vamos a hacer por ahora Solamente un cambio Por ahora solo un cambio Más que nada por cansancio Si Mount estaría bien físicamente Que no estuviera cansado y tal Lo dejaría Pero tenemos un partido Dentro de 3 días Y tampoco A ver Tampoco es plan Que el jugador se esté muriendo En el campo Tampoco Tira 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 ¿Cómo fue eso? Era el 2 a 0 chicos Era la victoria 2 a 0 Minuto 80 Ganábamos Estaba hecho ¿Cómo fue eso? Vinicius está muy cansado también Timo Werner Sí Mete a Timo Werner Bueno Vamos a quitar también a Vinicius Junio Está cansado también Tiene sentido A ver Ha jugado titular el partido anterior Y creo que lo ha jugado todo De más de los minutos Fuera Fuera Menos mal Menos mal Que nos ha marcado ese gol Menos mal Menos mal Venga 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 Vamos Toma Vale Ganamos Ganamos Vamos Bueno Al final ganamos por un gol de falta No ha sido lo ideal Pero hemos ganado Con lo cual Bien hecho Hemos jugado bien Además Hemos jugado bien Nos falta un gol Nos ha faltado gol Es la realidad Nos ha faltado el golito Pero bien Buen partido Y mirad Nos ponemos sextos en la tabla Sextos Ah bueno Sí A ver Lo que pasa es que Sí Lo que pasa es que todavía falta que juegue alguno más Por ejemplo El Westbron todavía no ha jugado Todavía no ha jugado No le falta un partido Nos pueden matar también el Sheffield Pero bueno Sextos estamos ahora mismo Con lo cual Fenomenal Vamos acercándonos ahí a nuestro objetivo Muy bien Pues muy contento Vale Pues vamos a acabar con la rueda de prensa Venga Vamos a ver Estoy muy contento Hay que seguir en la buena dirección Rindiendo hasta ahora ¿Existe peligro? No No puedo tolerar que ocurra eso Ha estado horrible de cada gol ¿Verdad? No aprovecha sus oportunidades ¿Cómo bien ha estado Mason Mount? Siempre es un jugador de calidad ¿Qué partido ha tenido hoy un gran partido? Voy a hacer unas llamadas De ganas sobre todo al comienzo Porque el deporte precisamente no se encaja Y ya estaría Vale Perfecto Pues muy buenos resultados Dos victorias Sí que es verdad que contra el Porto Fue un poquito más al límite todo Pero muy bien hecho Y aquí el partido también fue un poco al límite Pero lo hemos jugado bien Son dos partidos que no hemos jugado mal Sí que es verdad que contra el Porto Se ha visto un poco más la carencia que tenemos en defensa Pero hemos jugado bien en líneas generales No ha estado mal Por ahí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!